Una vez unos indios motilones Se robaron a una india putumaya La llevaron para sus batallones Pa' enseñarle a manejar la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le dieron muchas, muchas instrucciones Que la india dispara los aprendió Y hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Donde quiera ella forma su trinciera Porque tiene excelente munición Una vez unos indios motilones Se robaron a una india putumaya La llevaron para sus batallones Pa' enseñarle a manejar la metralla Como ellos tenían potentes cañones La indiecita al mirarlo se asustó Y le dieron muchas, muchas instrucciones Que la india dispara los aprendió Y hoy en día es una india guerrillera Que pelea con cualquier batallón Donde quiera ella forma su trinciera Porque tiene excelente munición Y hoy en día es una india guerrillera